El desabastecimiento de combustible generó un caos en Jujuy. Las estaciones de servicio de todo el país registran fuertes faltantes de combustible, que provocaron largas filas en los establecimientos donde aún quedan nafta o gasoil, además de reclamos de los automovilistas por las demoras. El país entero registra un problema serio que afecta no solo a los ciudadanos comunes, sino también a productores, empresarios y todo aquel que depende directa o indirectamente de la utilización del combustible. Las elecciones, la brecha y la disparada del dólar de las últimas semanas aparecen como las principales causas de la escasez de nafta o combustible. Pero según afirman tanto desde las refinerías como desde el gobierno, la situación sería momentánea y se restablecería el servicio normal en el transcurso de esta semana. En Jujuy, el faltante de combustible ya anticipaba un escenario caótico. Hoy y hasta fin de mes vamos a pasar una situación crítica con todas las estaciones de servicio. A ver, le faltan sábado, domingo, lunes y martes para terminar el mes. Y martes y el combustible va a llegar recién miércoles y jueves, ¿no? O sea, estamos hablando de seis días. Seis días en donde va a ser crítico, como está hoy, la provisión de combustible. ¿Cuál es el problema? ¿No se produce más combustible? ¿O las petroleras dicen vamos a ir produciendo de a poco, de acuerdo a lo que? Las petroleras no les conviene este precio. Decididamente este precio está muy por debajo del que la petrolera pretende con su empresa. El gobierno nacional a través de YPF prevé a las YPF, también prevé combustible a las YPF, pero no es suficiente para abastecer el mercado. También está controlado, también las estaciones de servicio YPF reciben el producto y se le acaba a las dos, tres horas. Y ese producto es consignado, o sea que menos control lo tiene el operador. El operador no tiene control sobre ese producto. La petrolera manda lo que ellos quieren y consideran. Y realmente tenemos problemas con el transporte, problemas con el abastecimiento, no solo de la mercadería para el agro, con el tema de cereales, con el fertilizante, agroquímicos, el problema de los fletes. El problema de los fletes, también hay gente que está viniendo a una mercadería y está llevando los cereales al puerto. Entonces hay problemas con eso, también parados en la ruta por parte de combustible. La verdad que la situación está muy complicada, no hay perspectiva, digamos, a los próximos días, ni siquiera, no hablemos de meses, ni siquiera los próximos días. Entonces hay un desconcierto, hay dos estaciones de servicio que cerraron. El fin de semana fue realmente impactante. Filas y filas en todo el territorio solo para cargar combustible. Y a partir de las tres de la mañana que estoy yo acá, yo no estaba con los justos, ya estaba con las reservas, yo. Todos estos días, hace dos días atrás, también me fui allá a la ruta, también hice fila, para nada. Llego el momento, cerca ya del surtido, se terminó la nasta. ¿Desde qué le está haciendo fila? De las dos de la mañana. Hace un par de días que estoy sin trabajar por el tema del combustible, así que, bueno, esperemos que ahora podamos cargar, pero no sé hasta cuándo va a durar el combustible, porque te dan cierta cantidad nomás de combustible, así que, veremos. Espero que esto se mejore, no sé. Desde el día de las elecciones, hasta este momento, ¿cuántos días estuvo sin poder trabajar en condiciones? Y yo creo que cinco o seis días que no estuve trabajando normalmente. ¿De las cinco de la mañana? Ah, y es bueno, ve que ya pasó el camión, así que parece que va a haber, pero esto no puede ser, hermano, esto no puede ser, es una cosa de... No se entiende, ¿por qué este gobierno que dice que nos va a salvar, nos está haciendo este despelote con el combustible? En el arranque de la semana, y como era de esperarse, la problemática persiste. El fin de semana traté de no salir a ninguna parte por falta de combustible. ¿Qué estás cargando, intentando cargar combustible? De las nueve y media de la mañana. Ya, bueno. Varias horas esperando, ayer también tuviste inconveniente, ¿pudiste cargar? Ayer no pude cargar todo el día, está todo, no hay combustible, debo hasta cimiento, no hay nada en ningún lado. Fui a hallar y también tenía una cola tremenda, y no cargué. ¿Qué opinás al respecto de toda esta situación? ¿No cargaba combustible? Hace una hora, más o menos. ¿Hace los días anteriores lo intentaste hacer? Sí, pero no se podía, estaba imposible. Sí, hay muchas filas, y tienen que esperar como cuatro horas por ahí. Las próximas horas serán claves en este conflicto, que de no resolverse en el corto plazo, puede tener serias consecuencias para la economía de todo el pueblo argentino. ¡Suscríbete al canal!